Hola, querida gente, ¿cómo estáis? Por aquí, fino, fino. Al final de este ciclo sobre la emoción y los sentimientos de enfado, os quiero hablar de Jesús. Eso es una gran alegría. Y de Jesús y el enfado. ¿Se enfadó Jesús alguna vez? Pues claro, claro que sí. Los evangelios nos cuentan varias ocasiones. Quizá la más conocida fue aquella en que, haciendo un látigo con unas cuerdas, echó fuera del templo aquella gente que traficaba con lo sagrado. Pero yo os quiero contar otra historia. Un enfado de Jesús con sus discípulos, porque yo creo que eso nos puede tocar el corazón, conocer más a Jesús y seguirle mucho mejor. Bueno, la cosa es que, bueno, como sabéis, aquel milagro tan impresionante de la multiplicación de los panes y los pescados. Bueno, recogieron todo aquello. Entonces sí, despidió Jesús a la gente y se subieron a la barca. Cuando iban ya navegando, pues resulta que los discípulos, alguno dijo, pero ¿habéis traído pan? No, pues no. Oye, pero no estabas todo encargado. No, pero es que yo me puse a recoger cosas. Y tú, no, yo no, eso no me tocaba. Bueno, total, una discusión. Jesús los observaba. Estos. Y les dijo, oye, a ver, ¿cuántas sobras recogimos hace unas horas? Después de que todos comieran. Jesús, pues doce canastos. Ajá. ¿Y todavía no entendéis? Los evangelios no dicen nada sobre que los discípulos respondieran. Creo yo que se quedaron pensando y quizá siguieron sin entender qué quería decir Jesús. ¿Y qué quería decir? ¿A qué venía ese enfado? Pues venía a que Jesús vino a predicar el reino de la salvación de Dios, el reino de la justicia y de la paz, el reino de la verdad y el amor, el reino de la gracia y de la vida. Y le dolía que sus discípulos andaran tan preocupados porque no tenían que comer cuando Él estaba en medio de ellos y entre todos lo podían solucionar perfectamente. Oye, ¿entendéis lo que Jesús nos dice? Que nos apuntemos por el reino. Que no estemos tan preocupados de muchas cosas que no tienen importancia. que luchemos por un mundo mejor según el modelo del reino de Dios. Ánimo, palante. Hasta el siguiente.